Bueno, vamos a empezar con este tutorial y lo primero que voy a utilizar es mi primer para que se dieran un poco más las sombras. Bueno, ahora vamos a empezar con la aplicación de las sombras en nuestros párpados y en nuestro párpado móvil vamos a aplicar un tono como este, que es como amarillito y tiene un poco de shimmer, lo vamos a aplicar exactamente en toda nuestra almendra del ojo. Gracias. Ahora con mi blending brush voy a utilizar este tono como meloncito en nuestra cuenca del ojo, lo tienes que difuminar perfectamente para que no se vea muy marcado, ¿de acuerdo? Y como ves ahora solamente estamos dándole como que más forma a nuestro ojo y para darle un poquitito más de profundidad y que se vea más bonito vamos a utilizar un tono melón un poco más fuerte y lo vamos a utilizar con la misma brocha que utilizamos para poner la sombra clara, solamente para aplicarlo de esta manera y con una brocha más grande como esta vamos a aplicar un tono claro como este blanco o como este otro para darle luz a nuestros ojos, ¿de acuerdo? bueno y ahora vamos a aplicar nuestro delineador que es lo que caracteriza a este maquillaje yo voy a utilizar uno líquido como este de L'Oreal y ahora vamos a aplicar nuestro delineador que es lo que tenemos que hacer y ahora vamos a aplicar nuestro delineador que es lo que tenemos que hacer bueno y como no vamos a delinear nuestro ojo vamos a utilizar esta sombra para darle profundidad a la parte de abajo de nuestro párpado ahora vamos a aplicar nuestra máscara para pestañas en nuestras pestañas superiores una o dos capas y muy poquito en nuestras pestañas inferiores solamente para abrir la mirada gracias por ver el video a pronto la palabra Bueno, ya tengo mi rubor puesto, si quieres ver como lo hice, checa el video que está en la parte de abajo Y bueno, vamos a empezar con lo más intenso de este maquillaje que van a ser los labios Yo voy a utilizar un tono rojo como este Y voy a delinear con un delineador muy neutro solamente para darle forma a mis labios, ¿de acuerdo? Gracias Gracias Bueno chicas, así termina este tutorial Acuérdate que puedes utilizar este look con labiales tonos fuchsia, naranjas, violetas, el tono que tú quieras Básicamente es lo mismo Yo utilicé un rojo Y quiero darte un tip Cuando compres labiales rojos, asegúrate de que sea un tono quemado como el que yo compré o como el que yo tengo puesto O uno o dos tonos más oscuros si tu piel es morena Acuérdate que los tonos muy chillantes pueden hacerte lucir no tan elegante Y que escogas el tono correcto de tu labial Te puede hacer ver muy, muy bonita Y pues bueno, nos vemos en el próximo tutorial Espero que les haya gustado Que se suscriban al canal Y que le den like al video ¡Suscríbete al canal!